Y déjenme caricarles un poquito del tema de políticas públicas y de regulación. Tenemos dos sexenios más, un poco más, con una promesa de tener mayores contenidos de televisión abierta y mayor pluralidad y democracia en los medios de comunicación abiertos. Promesa tras promesa, pasan los sexenios, vienen presidencias, hay cambio de partido y no logramos aterrizar esta promesa, no se materializa, ni con Vicente Fox ni con Felipe Canza. Pero también paralelamente tuvimos y tenemos la promesa de disminuir la brecha digital, ¿qué es esto? De aumentar la penetración de internet de banda ancha en la población. Pero debo decir que para mí, en mi percepción, no se limita esto. Es decir, si yo tengo dos accesos a banda ancha, uno móvil y uno fijo, entonces ya aumentó a dos la penetración. ¿Dónde está la parte de cobertura social? Entonces, con esto, yo lo que les diría es, estamos invirtiendo, está el país invirtiendo recursos y políticas donde debe hacerlo. Entonces, les digo, tenemos el tema de la televisión abierta con promesa tras promesa y no pasa nada. Tenemos el tema de la brecha digital, ¿no? Esta promesa que vienen, ha habido varios programas, el programa de ciclomedia, recordarán ustedes, el programa ahora de iMéxico que sigue ahí. CFE, la Compañía Federal de Electricidad, ha invertido muchísimos millones de nuestro dinero, del erario público, instalando una red de 26.000 kilómetros de fibra óptica a lo largo de la República Mexicana sin tener desde el principio que invirtió. Yo no entiendo, ¿eh? Que haya invertido por economía de escala. Si iba a instalar un par de fibra óptica, pues ya qué más bastaba, instalar más. Lo difícil es abrir e instalar y fue conveniente por economía de escala hacerlo así. Pero lo que yo pregunto es, ¿cuál era el plan? ¿Cuál fue la política desde un inicio para que la Compañía Federal de Electricidad instalara estos 26.000 kilómetros de fibra óptica? Y hoy por hoy tenemos a la Compañía prestando servicios de telecomunicaciones en un ambiente que se supone que es competitivo y que ha sido abierto a la competencia y a la iniciativa privada desde 1995 que se reformó la Constitución y desde 1989 con el título de Constitución de Telecomunicaciones. Entonces, tenemos esta cuestión que no se sabe bien hacia dónde va la política pública en esa parte. Entonces, digo, brecha digital, infraestructura, que quería entrar con el tema de Comisión Federal de Electricidad. Otro tema también importante de infraestructura con insumos importantes que no se... bien a bien no se ha sabido qué hacer con ello, es el tema del espectro radioeléctrico, que no existe, apenas está empezando a plantar semillas de cómo administrar el espectro de manera global y no solamente ir viendo banda por banda o licitación por licitación. Este es otro insumo que es muy importante. El tema satelital, que también estuvo abandonado mucho tiempo y ahora ya tenemos una constelación a punto de empezar a ser lanzada, en noviembre se suponía que este año se lanzaba el primer satélite de la constelación, donde otra vez nuevamente el Estado vuelve a meter mano y no digo usted mal, no digo usted mal, lo que digo es que falta que nosotros sepamos o que ellos mismos sepan cuál es la planeación que intentan darle una rectoría del Estado en materia de telecomunicaciones. Gracias por ver el video.